Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír. ¡Ay, Panchita! ¿Qué me le pasó, Panchita? ¿Por qué, Jorge? Es que tengo que bailar escudia y yo no puedo bailar. ¡Ay, no, Panchita, no te preocupes! Yo te voy a enseñar, solo necesitas un parejo. Coloca atención, yo llamo a Anastasio. ¡Anastasio! ¡Anastasio! ¡Ay, este me fue a la garganta! ¡Pues, Anastasio! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que te levantes que le vamos a enseñar a bailar. ¡Combia, Panchita! ¡Movete, pues! ¡Listo, ya estoy listo! ¡Pues, Anastasio! ¡No! ¡Pues, Anastasio! ¡Pues, Anastasio! ¡Voy, Carlos, ya estoy mario, va! ¡Papó mi gente! ¡Pues, Juan! Baila mi cumbia con marimba Baila lo bien y gozado ya Y en la toca baterimba Baila lo bien y gozado ya Baila lo bien y gozado ya Y en la toca baterimba Y en la toca baterimba Y en la toca baterimba Baila lo bien y gozado ya Baila lo bien y gozado ya Baila lo bien y gozado ya Y en la toca baterimba Baila lo bien y gozado ya 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 Listo Pachita aprendiste Sí ver si es fácil Ah bueno Pachita que estés muy bien Gracias.